Este año no veremos estas imágenes en los campos de Lebrija. Los productores de la cooperativa Las Marismas, que en campañas anteriores dedicaban unas 2.000 hectáreas al tomate de industria, han decidido no sembrar. En 2021 se cultivaron 5.700 hectáreas de tomate en la provincia de Sevilla, pero en esta campaña se verán drásticamente reducidas por la falta de agua. La dotación que tenemos son 1.000 metros cúbicos por hectárea. Como teníamos la incertidumbre, que no sabíamos si ni siquiera nos iba a poder dar eso, pues no echamos planta ninguna. Veo yo que ha sido quizá un acierto, porque a la vista de la dotación que han dado, eso sería imposible llevar a cabo. Una hectárea de tomate necesita del orden de 5.000 o 6.000 metros cúbicos por hectárea, lo cual es inviable. Plantando tomate no hay nadie, hoy por hoy. Ni tomate ni pimiento. Aquí en Cooperativa de las Marismas no podemos por la falta de agua. Por primera vez en la historia de esta cooperativa, los semilleros se encuentran totalmente vacíos, lo que se traduce en una gran pérdida económica y social. El problema afecta a toda la comarca del Bajo Guadalquivir, ya que estos cultivos generan miles de jornales, tanto para la siembra como para la recolección. En esta fecha, que trabajábamos fuerte desde último de enero hasta mitad de mayo, 45 o 50 cazas de familia había que ir trabajando. Esto nada más que en semillero. Luego si extrapola lo que era esa 2.000 hectáreas a nivel de campo, pues está hablando de muchísimos miles de jornales. Para poder plantar toda esa planta, preparar terreno, preparar cobertura, preparar riego, pues la verdad que, y mortura luego ese tomate, pues la verdad que hay muchos miles de jornales perdidos. En torno a los 50 o 60 mil jornales, se tienen que perder en bruto, en total, tanto cooperativa como el trabajo externo, todo conjunto, 50 o 60 mil jornales se pueden perder tranquilamente. Actualmente, en la cooperativa son muy pocos los que dedican su tiempo y esfuerzo al tomate. Los que lo hacen, aprovechan para realizar operaciones de mantenimiento con el objetivo de que en la próxima campaña esté todo a punto. Ahora mismo lo que estamos haciendo es operaciones de mantenimiento. Tenemos que seguir haciendo el mantenimiento porque, bueno, si se ha cerrado totalmente el semillero, pues al final los costes serán mayores porque se van deteriorando cosas que no se van arreglando. Pues ahora, pues habemos tres personas y lo que vamos haciendo es, uno va limpiando la máquina de sembrar, mirando los carros de riego, poco de mantenimiento por mantener la infraestructura a punto. Somos pocos, bueno, se irá haciendo lo que se pueda y a veces llueve y empezamos de nuevo la campaña de hortícolas del año que viene y empezamos a funcionar. Ante la falta de oferta, se espera que en esta campaña suba el precio del tomate. Esta subida es muy necesaria porque a la falta de agua se le suma el significativo incremento de los costes de producción que sufre el sector agroalimentario. Los precios siempre, cuando hay oferta y demanda, es verdad que este año, como hay muy pocas hectáreas, pues sí es verdad que las empresas que van a hacer algo de tomate, que creo que van a hacer algo por la parte de la cuenca del Guadalete, pues la verdad que los precios van a ir a la arza, es normal. Aparte, bueno, tenemos otro gran problema, el transporte, la subida del gasoil, la electricidad, el gas, pues la verdad que están careciendo muchísimo, todo que casi imposible, también se le está haciendo al agricultor, imposible de poder cultivar. Esa es la situación en Lebrija. Sin embargo, en otras zonas de la provincia de Sevilla, a pesar de todo, han decidido sembrar. Visitamos una explotación agraria del Distrito Norte de Sevilla. Este año plantarán unas 100 hectáreas de tomate de industria, una cifra significativamente menor en comparación con la campaña anterior. La luz está subiendo, el agua cuesta más cara, los productos están subiendo, entonces llega un momento en que necesita más rendimiento para sacar el mismo coste que tenía hace dos años. Lo que es el beneficio es menor, porque todo cuesta más caro y la producción es la que hay. Los agricultores señalan que ante la falta de precipitaciones, poco se puede hacer, pero insisten en la necesidad de hacer nuevas infraestructuras para intentar paliar sus efectos. Poco podemos reivindicar cuando sabemos que no hay agua. Para este año no podemos reivindicar más nada. Lo que sí, plantear que haya ya obras de infraestructura, que cada año estamos viendo, que cada año no hace falta más agua, y que llueve menos, el cambio climático es una realidad, y hace falta esas obras de infraestructura, ya sea interconexión de cuenca, poner en valor otros pantanos, pero hay que reivindicar ese tipo de actuaciones. Está siendo un año difícil en el que la falta de agua unida a la subida de costes y a los bajos precios ha trastocado calendarios y cultivos, mientras los productores se afanan por salir adelante. Confían en que en la próxima campaña traerá a estos campos el regreso del oro rojo del Bajo Guadalquivir.